¡Bote el ojo, vamos! ¡Angel! ¡Buen día! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día Germán, buen día Guille. Buen día Cholo. Buen día. Buen día Patito. Está el Patito. El Patito es el Patito. Ay, me salvó todos los chistes el Pat. ¿No viste que cuando yo venía cayendo metía el pato y ¡fá! Empezaba a levantar el ranking y empezaba ¡pam! ¡Pam! Allá salíamos en todos los cosos. Por supuesto. Era otro respiro. Vos llamabas y decías, ¿está el pato? ¡Ah, está el pato! Incluso una vez que se fue de licencia me puso una gigantografía del pato. ¿Se acuerdan? Ya, escuchame. El pato es el pato. El pato es de los primeros camarógrafos del mundo. Cuando no existían las cámaras, el pato ya estaba estudiando en Utu. Lo veo con el caballo. Pato, ¿dónde estudiaste el camarógrafo? ¿Dónde estudiaste el camarógrafo? Acá. Lo veo con el caballo cansado. ¿Sí? Sí. A ver, dejame ver el caballo que lo tengo ahí atado. Está cansado. Está cansado. Bueno, Peñarol, Peñarol. Con gol de Arias, Peñarol se quedó con el clásico de verano en el este. Y va uno más, ¿no? ¿Cuánto ganó? ¿A dos? ¿Y sí? ¿Le ganó? Hasta por sorteo. ¿Uno por sorteo? No, no, pero por sorteo no ganó el clásico. Por sorteo ganó la posibilidad de jugar la definición del cuadrangular. Ah, esa sí. Perdón. ¿Y quién es que juega? Ah, usted no hay que hablar mal. ¿El que avanza? ¿Cómo? ¿Quién es el que juega la final? ¿El que avanza? No, no. Se sortió quién jugaba la final del cuadrangular. Ah. No se sortió quién ganaba el clásico. Ah, yo pensé que era el ganador del clásico. No, 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 no. Yo sigo a Jocas, que es el único periodista deportivo acá. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ustedes están tirando fruta desde hace rato. ¿Cómo, Jocas? ¿Es el único? Se hacen como los... Acá dijo, acá dijo. Sé de fútbol, sé de fútbol. Pará, ¿cómo que nosotros estamos tirando fruta? No. Sí, Jocas. Todos nos informamos. ¿Viste? No sabían ni siquiera eso. Es verdad. Tenía cuenta que está en la etapa del libro. Jocas es Jocas en eso del fútbol. Jocas es Jocas. Ah, no, esa era de... Perdón. El Mariscal. El Mariscal. El Mariscal. Bueno, es Chapa Casse, que la agarraron con el bufet. Terrible. No. ¿Con el bufet? ¿Qué? Con el bufet. Bufarrina ahí, pinga, cozo. Pero fue toda una confusión. Esto este... Además, primero, que lo tenían que haber puesto a Chapa Casse en el partido. Porque anda como bala. Segundo. Claro. Y de nueve. Claro. Y sí, iba a ganar Peñaló porque el plantel iba a estar más armado. Y este es Pablito. Bye Pablo Petresan. Hay que poner una silla para Pablito acá. ¿Pablito? Hay que poner una silla acá. Y pasa por acá, ¿sabes cómo se la lleva, Pablito? Escuchame. Después hubo otra confusión también, que fue lo que declaró él. ¿Qué pasa? El médico le dijo, él viene de una lesión. Sí, se está recuperando. Le dijo, agarrá palo fierro, agarrá palo fierro. No. Bien loco. Y la otra que se confundió también es que no sabía cómo ir y le preguntó a uno, che, ¿cómo hago para ir a Maldonado? Agarrá la nueve, le dije. Bueno. Es excelente. Es excelente. No es mío, lo robé. No, no. Lo robé, los que son buenos. Soy excelente. Les puedo asegurar una cosa. Uruguay, hoy lo digo, anoten, eh. Uruguay va al mundial. ¡Bravo, sí, Montes! Soy excelente. Soy excelente. Soy yo. ¿Cómo está tan seguro? Para vos, para vos, Dieguito, que hay, no sé si vamos, que hay que jugar los partidos, Uruguay va. ¿Pero por qué? Podés repetirlo, también. Te dejo que lo repita por ahí. Es una de las posibilidades. Montes, ¿pero en base a qué está tan seguro? La selección de Humboldt clasificó al mundial. Uruguay, nomás. Es el Humboldt, eh. No es todo fútbol. Claro. ¿Vieron cómo fue la cosa, no? No. Derrotó a Bolivia 42 a 9 en la hora. Y clasificó al mundial de Suecia y Polonia. ¿Qué pasa? El sistema del torneo establece dos series, las cuales es de tres equipos cada serie. Ajá. Ante la decisión de Colombia de no participar, Uruguay solo jugó contra Bolivia y ya clasificó. Escuchá, Conmebol. Conmebol. Es una eliminatoria esto. No se puede tomar el ejemplo. Solo ganándole un partido a Bolivia ya iríamos. Claro. Vamos arriba, Conmebol, ponete la pila. Y está bueno que siendo Humboldt la clasificación ya está en la mano. Es brillante, eh. Hay una versión que decía que el Humboldt, no, esto es cierto. ¿Viste que hay una versión que dice que el Humboldt lo inventaron los uruguayos? ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? ¿No la escucharon? No. No, 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 pero es en serio, que el Humboldt lo inventaron los uruguayos y que después los alemanes les pusieron las reglas. Ajá. Y lo patentaron. ¿Lo has escuchado? Lo escuché, lo escuché. Balón Mano. Exacto. Balón Mano lo inventó el uruguay, después los alemanes le pusieron las reglas y lo patentaron. Afanesio Varela, Estruggen Bagen, ¿sabes cómo? Claro. Es como el limpia parabrisas. ¿También? El limpia parabrisas es un invento gallego. Después los alemanes lo perfeccionaron y lo pusieron del lado afuera. Es muy bueno. ¿Sabes todo el chiste el director? Es muy bueno. Bueno, ayer hubo una inauguración de la cosa de Conaprole en San José, de la nueva planta. Ajá. De ayer. ¿Eh? Antes de ayer. De la cosa. ¿Sigue currando con eso? Y bueno. Ya fue hace dos días. ¿Y lo que pasa qué? ¿Otra vez? Pensé que volvíamos a la columna de ayer. No, lo que pasa es que esa va casi dando leche, ¿no? No, que fue una re-re-inauguración. Ustedes no entienden nada. Ah. No es así. No se le habrá mezclado los diarios ayer, ¿no? No, Diego. El asunto es que los trabajadores fueron con carteles, pa, 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 pa. Y Graciela Bianchi, que eso no lo había dicho, cargó contra el sindicato Lácteo. ¿En serio? ¿En serio? En Twitter, no me diga. En Twitter. No, puede ser. ¿Saben qué dijo? ¿Qué? Tan pena. No. Dieron pena. No. Así le encajó. ¿Perdón? ¿Perdón? Soy una senadora de la República. Dieron pena. Solo manejan consignas, no ideas. Dieron pena, mucha pena. Escribió la parlamentaria. Lo que me gusta de Graciela es que ella nunca está eso, viste, ahondando la grieta ni nada. Siempre aportando, siempre como lo hizo conciliador, tendiendo puentes. Hay que valorárselo eso, porque hay gente que no lo tiene. Ojo, algunos de los carteles de los trabajadores tampoco eran una mano extendida, que digamos. Vamos. Bueno, es que veo que el presidente se detuvo a hablar, estuvieron conversando en un muy buen término. ¿Ah, sí? Y en un momento la canción levanta la vista sobre el final de la charla y lee que en el cartel decía hipócrita. Entonces lo mira y le dice, bueno, hipócrita no, porque si no yo no estuviera aquí hablando con usted. Claro. Y en el otro, ¿no viste? En el otro cartel decía mentiroso, en el otro decía, sacate la peluca, muchas cosas. Pero ¿por qué no tiene peluca? No, ya sé, pero para hacerle justamente. Para hacerlo calentar. Para hacerlo calentar, le decían petiso compadrito, para hacerlo calentar, todo eso. Petiso compadrito, esta, digo, esta inauguración que estamos haciendo. Bueno, exportaciones industriales uruguayas que aumentaron un 41% en 2021. Baja la rampa. 41% para vos, Cholo, que estabas criticando, para ustedes, comunistas. 41% subió las exportaciones. Esto seguro va a bajar la NASA, algo va a pasar. Según el informe emitido este miércoles por la Cámara de Industrias, en el 2021 las exportaciones uruguayas aumentaron un 41% respecto al 2020. Con respecto al 2019 el aumento fue del 25%. Para vos te lo digo, que vivís protestando, que no aportamos nada, que todo, que pim, pam, pum. A vos te lo digo, 25 y 41.000. ¿Qué diría la economista Laura Raffo de todo? Realmente es maravilloso que podamos seguir aumentando. Porque en la época del Frente Amplio no aumentaba nada. En realidad lo único que había era olvido, olvido, y había una economía olvidada. Es una cosa, Temonte. Uno de los principales productos de exportación parece que fue la soja. Ay, no te lo puedo creer. Que hizo importaciones por mucho dinero, solo superado por la cocaína. Solo. No, 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 por Dios. Solo. 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 Insólito. Insólito. En Brasil. Chofer de ônibus. Residente en la ciudad de Vitória. En el Estado Brasileiro de Espíritu Santo. Multado por sacar un brazo izquierdo por la ventanilla. No, ¿por qué? Lo multaron por sacar el brazo izquierdo por la ventanilla. Yo qué sé, si hubiera sacado... No, el brazo izquierdo. Hubiera sacado... ¿Me entendés? No. El brazo izquierdo. Porque claro, no podés manejar así según las reglas de Brasil. Ay, pero es tan cómodo. Sí, pero no se puede. Tené cuidado. Mirá que a vos te conocen. Te van a multar. ¿Mirá? El conductor, cuya identidad no fue divulgada, aseguró que la multa no tenía sentido. Claro, todos decimos eso cuando nos multan. Qué viva. Y recordó que su libreta de chofer, que en su libreta de chofer, está detallada la falta de su extremidad superior izquierda. Ay, qué horror. Al tipo le faltaba el brazo izquierdo. Y lo multaron por sacar el brazo izquierdo. No, una prótesis. Tendría apoyada la prótesis. No, iba sin nada. Por eso el tipo denuncia que los inspectores que estaban ahí le dicen uno al otro, ¿cuántas multas nos quedan para irnos? ¿Tres? Me gusta que él por el brazo izquierdo, pero no lo está. Sí, información extraña igual, ¿eh? Porque cómo tiene licencia para un transporte público a alguien que le falta justamente un brazo. Tenés razón. Es raro todo, ¿eh? Tenés razón, sí. Chequé, chequé esa información. ¿Quién se la dio? Sí, no. Es que si yo me fijara todo eso, detalle no es... No puedo leer sin ninguna de estas. No le da para investigar tanto. Este, claro, para mí qué es eso. ¿Viste que a veces las inspectores? Ah, mirá, ese está mal estacionado. Pero si están dando... Bueno, pero alguna vez era estacionado mal. Por de ambos. Pero andá a discutirle, después andá a discutirle. Andá a discutirle. ¿Protestó el hombre? Sí, protestó. ¡Chame! Casi se va a la mano, porque no a las manos, porque... ¡España! Preso hizo un boquete para pasar la noche con la reclusa de la celda contigua. No, un fenómeno. Un crack. Marti Kotz, contigua y conmigua. Matis es la... ¡Ah, qué difícil! Marti Kotz, sala... Saleta. No, no era tan difícil. No era tan difícil. Es que estoy... Estoy cansado de verdad. Un delincuente conocido en España como el Pato Kun. Perdón, perdón. No, no, es una broma para todos. Es una... Vos sabés que yo te quiero, aunque seas delincuente. Conocido en España como el Rambo de la Cerdeña. ¡Qué gracioso! ¡El Rambo de la Cerdeña, hombre! ¡Ojo con el Rambo de la Cerdeña! ¡Qué es bravísimo! Trabajó durante tres horas para agujerear una pared de su celda para pasar la noche con la reclusa de la celda contigua. Bueno, era el amor. El amor. ¿En qué zona fue de España? En Cerdeña. Claro, lo que me llama la atención es cárcel mixta. Claro, raro. No, pero era de la cosa del lado después. Ah, era otro edificio. Claro. Después te explico, Cata. Te está bochando todas las noticias, Ferraro. Digo, lo importante es el boquete, Cata, el boquete. Sí, el boquete. ¡Tremendo! Después la pausa te explico, Cata. Este... Para pasar la noche con la reclusa de la celda contigua. Le dijo él. Quiero pasar la noche contiguo. Le dijo. Bien dice el dicho, ¿eh? A ver, ¿qué? Que tira más una celda contigua que una yulta de bueyes. ¿Lo han escuchado? Jamás. No, no. El original solo el pato lo escuchó. ¡Monte! ¡Estos pibes, qué querés! ¡Monte! ¡No es lo que son estos pibes! Recién nacieron, pichones. ¡Monte! ¿Usted qué fue la locura máxima que hizo Por Amor? ¿Por Amor? No quiere acordarse. Dice... Boquetes varios. Para empezar. Boquete es lo de menos. Fue lo más light que hice. ¿En serio? Lo más light que hice. Una vez me tiré de... ¿Eh? Me tiré de un sexto piso. ¡No! Como Charlie. No. ¿A una piscina? A una piscina. Y no tenía agua. Tenía agua. No. Tenía... ¿Eh? ¿Pero? ¿Para qué se tiró? Un pal de agua. ¿Sí? ¿Para qué se tiró? No, pero era Ponti la piscina. ¡Ay, no! No diga marcas. Me tiré para demostrarle, mirá. Para demostrarte todo lo que yo te amo. Porque yo cuando tomo un poco de alcohol, me pasa alcohol con la piste. Me tiro de lugares. ¡Ay, qué horror! ¿De qué piso era? Quinto piso. ¿Quinto piso? Sí. De casa. ¿En tu casa, quinto piso? Quinto piso. De casa. Y bueno, ¿cómo terminó la cosa? No, no me dio bola. Me hizo tarado. Con tarado no me engancho. Sí, está bien. Claro, hay que tener cuidado con las demostraciones de amor porque puede salir muy mal. Hice un boquete. Es que, claro, el tipo, ¿qué pasa? No había otra persona. No había otra forma para encontrarse. ¿Me entendés? Porque en la cárcel no podés invitarla a salir. Justo eso no podés. Claro. No podés. No podés. Bueno, señoras y señores, poneme ahí que me voy. Que mañana estamos en el teatro de verano. ¿Qué es la que chiquere? ¿Qué es la que chiquere? Compala, monte. Sacre canto verano. Somos barrio sur. Somos 1080. Somos la comparsa. Todas las comparsas. Un saludo para todas las comparsas de carnaval y una exhortación a todo el público. Miren las comparsas. Hay gente que no las mira porque tiene un concepto de hace años. Que dice, no, las comparsas... Y las comparsas son los mejores espectáculos de carnaval. Con artistas impresionantes como Hugo Fatoruzo en el caso de Cuarén. Pero artistas en todo. Alejandro Luzardo en integración. Músicos impresionantes. Un espectáculo maravilloso. Así que si pueden, mañana en el teatro de verano a primera hora, Cuarén. Y después vayan a ver a todas las comparsas. Vamos a seguir poniendo música de candombe todas las mañanas acá por un rato. Nos vamos arriba, gracias. Impecable. Así pasaba la noticia de Montelongo. Y saludo.